Localizan el cadáver de un hombre mayor al interior de un domicilio de Calpulalpan. El hombre pereció tirado a un costado de su cama. Los vecinos informaron que respondía al nombre de Daniel y tenía aproximadamente 80 años de edad, además que vivía solo. Los hechos se registraron en un inmueble de la calle Leona Vicario, esquina con Avenida Unión. Síganos para más información en E-Consulta Tlaxcala.